Mientras el mundo del motociclismo mantiene a las azafatas en la parrilla de salida protegiendo a los pilotos de la lluvia y del sol, la Fórmula 1 ha dejado de ser sexista, al menos en este sentido. Pero, ¿dónde están las mujeres piloto en la categoría reina del automovilismo? Unos dicen que es solo cosa de estadística, otros una mera cuestión física, pero la triste realidad es que en los grandes premios de Fórmula 1 las mujeres brillan por su ausencia. Aunque ellas suelen despuntar en kartings y en categorías inferiores, cuando llegan a las verdaderas antesalas de la Fórmula 1, es entonces cuando se produce el parón. Y en boxes ocurre lo mismo, ni ingenieras ni mecánicas. Ha habido mujeres exitosas en deportes de motor y no existe razón alguna para que no pueda volver a verlas. Sería sensacional. Una mujer que lucha por que esto cambie es Susie Wolff. Fue piloto de pruebas de Williams. En la temporada 2014-2015 disputó varias sesiones de entrenamientos libres con el equipo británico y quedó a solo cuatro décimas de su compañero Felipe Massa. Parecía que había llegado a la cima, pero a la hora de la verdad no contaron con ella, sino con Adrián Sutil. ¿Qué se siente al ser la única mujer que correa en la pista? Me di cuenta de que estaba recibiendo muchísima atención de los medios por ser la única mujer. Ya en los comienzos de mi carrera decidí concentrarme solo en mi rendimiento. Porque el rendimiento es un argumento con mucho más peso que cualquier opinión. Para mí lo importante era participar en las carreras y demostrar que valgo para esto, sin importar cuál sea mi sexo. ¿Por qué apenas hay mujeres en los deportes de motor? Los deportes de motor están considerados un ámbito masculino, aunque yo compito desde los ocho años. Así que no siempre tiene que ser así. Debemos servir de inspiración para la próxima generación, para que sepan que existe la posibilidad de trabajar dentro y fuera de la pista de carreras. Precisamente creé la iniciativa Dare to be different, atrévete a ser diferente, para inspirar a las generaciones venideras. Usted lucha para que haya más mujeres en los deportes de motor y no solo como pilotos, ¿qué impedimento se encuentra? Antes, cuando me sentaba en el simulador, trabajaba con ocho ingenieros, de los cuales cuatro eran mujeres. No es cierto que no haya muchas mujeres. Debemos mostrar que sí hay muchas profesionales en este ámbito. Y debemos usarlas como modelos a seguir, para que otras mujeres se den cuenta de que sí es posible. ¿Funcionarían como alternativa las carreras solo de mujeres o son mejores las carreras mixtas? Si apoyase las carreras femeninas, todo mi trabajo habría sido en vano. En todo el mundo solo existen tres disciplinas deportivas en las que hombres y mujeres compiten juntos. En vela, en la equitación, ya sea saltos o carreras, y en el motor. No necesitamos una categoría solo para las mujeres en las carreras. Podemos lograr éxitos compitiendo contra los hombres. Lo que necesitamos es más participación femenina para que las mejores lleguen a lo más alto, a la Fórmula 1. Lo acaban de escuchar al volante. Las diferencias físicas prácticamente no existen. Y todo es cuestión de prejuicios. Así que, chicas, lo dicho. Atreveos y pisad el acelerador sin miedo. Atreveos y pisad el acelerador sin miedo. Gracias.